Somos la voz de Dios, radio natividad, la emisora católica del Táchira La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén Quiero alabarte, más y más aún Quiero alabarte, más y más aún Buscar tu voluntad, tu gracia y conocer Quiero alabarte Las aves del cielo cantan para ti Las bestias del campo reflejan tu poder Hoy quiero cantar Hoy quiero levantar mis manos a ti Las aves del cielo cantan para ti Las bestias del campo reflejan tu poder Hoy quiero cantar Hoy quiero levantar mis manos a ti A memoria de San Andrés y compañeros Durante el siglo XVI y los siguientes El pueblo de Vietnam escuchó el mensaje evangélico Predicado en primer lugar por misioneros pertenecientes a diferentes órdenes A diferentes órdenes religiosas Durante los siglos XVII, XVIII y XIX Muchos vietnamitas fueron martirizados Entre los cuales se cuentan Obispos, presbíteros, religiosos y religiosas Catequistas de uno y otro sexo Y hombres y mujeres laicos De distintas condiciones sociales Recibimos al presbítero Miguel Villamizar Quien preside la Santa Eucaristía En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Ofrece esta Santa Eucaristía Por las intenciones Monseñor Mario Moronta Por los que los escuchan por Radio Natividad y las redes sociales Por los que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Por las intenciones del Santo Rosario Por la paz de Israel en Jerusalén Y por el bienestar y la protección de Radio Natividad Para que siga proclamando y anunciando La Buena Nueva al mundo entero Por la conversión y santificación de Gustavo Becerra Por las intenciones de Laura Reyes y Luis Becerra Y por las intenciones de Marisela Por la salud y recuperación del Padre Pedro Osvaldo García Silvia Roja Margarita Peña Conomoto Mendoza Y todos los enfermos Por nuestros hermanos difuntos Por el Padre Steven Por Monseñor Raúl Méndez Moncada Por Fray Néstor Rivera Por Miguel Ángel Mendoza Soto a dos años Por Francisco José Cuesta Rivero a treinta años Por María Teresa Albán de Pinto Por Miguel Ignacio Pinto Viva Por Francisco José Carrasquero Por Anunciación Orduz Por Isabel Cristina y María Natividad Blanco García Por Sara Tibisay y Miguel Ángel Villamizar Por Elsa y Lucy Roja Por Cruz Delia García de Blanco Por Luis Emilio Blanco Kenny Bayona Nelson Molina Ana Isabel Ramírez de Roa En el octavo día del novenario Por Guillermo Antonio Bermúdez Dieciocho años en el segundo día del novenario Y por Zayda Y también por Eris Rangel Por todas las benditas almas del purgatorio Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios Reconozcamos sinceramente nuestros pecados Decimos todos, yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Oremos Dios y Padre nuestro Fuente y origen de toda paternidad Que a los bienaventurados mártires Andrés y sus compañeros Le concediste ser fieles a la cruz de tu Hijo Por su intercesión te pedimos Que también nosotros propaguemos Tu amor entre nuestros hermanos Y seamos dignos de contarnos entre tus hijos Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del primer libro de los Macabeos En aquellos días Judas y sus hermanos se dijeron Nuestros enemigos están vencidos Vamos pues a purificar el templo Para consagrarlo de nuevo Entonces se reunió todo el ejército Y subieron al monte Sion El día 25 de diciembre del año 148 Se levantaron al romper el día Y ofrecieron sobre el nuevo altar De los holocaustos que habían construido Un sacrificio conforme a la ley El altar fue inaugurado con cánticos Cítaras, arpas y platillos Precisamente en el aniversario del día En que los paganos lo habían profanado El pueblo entero se postró en tierra Y adoró y bendijo al Señor Que los había conducido al triunfo Durante ocho días celebraron La consagración del altar Y ofrecieron con alegría Holocaustos y sacrificios de comunión Y de alabanza Adornaron la fachada del templo Con coronas de oro Y pequeños escudos Restauraron los pórticos Y las salas Y les pusieron puertas La alegría del pueblo Fue grandísima Y el ultraje inferido Por los paganos Quedó borrado Judas, de acuerdo con sus hermanos Y con toda la asamblea de Israel Determinó Que cada año A partir del 25 de diciembre Se celebrará Durante ocho días Con solemnes festejos El aniversario De la consagración del altar Palabra de Dios Te alabamos Señor Bendito seas Señor Dios nuestro Bendito seas Señor Dios nuestro Bendito seas Señor Dios de nuestro Padre Jacob Desde siempre y para siempre Bendito seas Señor Dios nuestro Tuya es la grandeza Y el poder El honor La majestad Y la gloria Pues tuyo Es cuanto hay En el cielo Y en la tierra Bendito seas Señor Dios nuestro Tú lo gobiernas todo En tu mano Están la fuerza Y el poder Y en tu mano Proceden la gloria Y la fortaleza Bendito seas Señor Dios nuestro 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 Bendito seas Señor nuestro Bendito seas Señor Dios nuestro Bendito seas Señor 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 nuestro Al Hijo de David, al nombre sobre todo, nombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del santo evangelio según San Luca. Gloria a ti, Señor. Amén. Aquel día Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí, diciéndole, está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan conmigo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Santa María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Estamos casi terminando el tiempo ordinario, que son 34 semanas, estamos en las 33 semanas de este tiempo ordinario. Y la lectura nos habla cómo tenemos que nosotros purificarnos también, no solamente con el cuidado, el orden y el silencio dentro del templo, sino que también hoy la primera lectura del primer libro de los Macabeos, se nos habla cómo celebraban la consagración y ofrecían con alegría los holocaustos, celebraron la dedicación del altar y ofrecieron holocaustos con alegría. Y es lo que nos habla hoy el libro de los Macabeos. Cuando se comete algún sacrilegio o robo dentro del templo, se necesita también de esa purificación. Y por eso nosotros estamos acá, así como el pueblo de Israel, que fue maltratado por los emperadores, por los que mandaban en ese tiempo, ellos también celebran su fiesta, pero necesitan también de esa dedicación y purificación del templo. Hemos repetido varias veces hoy, el Salmo 29, Bendito sea el Señor Dios nuestro. Hay muchos momentos para alabar, para bendecir, para agradecer, y siempre estamos con la bendición de Dios. Así como sabemos los mandamientos y el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, ahí lo colocamos siempre de número uno. Hoy el salmista nos recuerda que hay que bendecir. Y la manera de bendecir, no solamente cuando tengo logro, sino también en los peligros. Lo que le pasó a Jó, tuvo bienes, pero también tuvo pruebas en su vida, y en esos momentos más difíciles de su vida, él también bendijo a Dios. Evangelio de hoy, estamos con el evangelista según San Luca, y hoy se nos habla del templo. ¿En qué consiste el templo? Uno cuando va a una iglesia, uno va a orar, va a rezar, va a estar en silencio, va a escuchar la misa, y hoy se nos narra cuáles son las condiciones que nosotros tenemos en el templo. Y por eso Jesús hace una aclaratoria, cuando entró al templo, vio mucho desorden, y empezó no solamente a echar a los que estaban incumpliendo las leyes de Dios, sino les dijo, ustedes han convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. Pero Jesús ya se encuentra en Jerusalén, y ayer escuchábamos en el evangelio, donde Jesús lloró sobre esa ciudad triste, por la ruina que se las vecina, y hoy realiza un gesto profético, que nos narra esa profecía, de este gesto se puso a echar a los vendedores, diciéndoles, ustedes han convertido mi casa en casa de bandidos. Por eso el templo es solamente para qué? Para la oración, para escuchar la misa. El templo no es una escuela, el templo no es un comedor, el templo no es un recreo, sino que un momento que Dios nos regala en su casa de oración, por lo menos los templos tienen que llamarse casa de oración, como se llama este templo, y venimos a encontrarnos con el Señor. Sea en el silencio, sea en la Eucaristía, o sea también en la lectura meditativa de la Palabra de Dios. Por eso Jesús da a entender de que hay que respetar la casa de Dios, y que a la casa de Dios se viene a orar, y a hacer silencio, y a encontrarse con el Señor. A esto es lo que nos invita hoy la Palabra de este día, y hoy la Iglesia recuerda también a algunos mártires, esas personas que dieron la vida derramando su sangre, por defender no solamente a la Iglesia Católica, sino también defender lo que es la religión. gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, como en el siglo de los siglos. Amén. Oración de los fieles. En esta memoria de San Andrés y compañeros mártires, oremos a Dios Padre. Por los que ocultan su condición de creyentes por temor a la incomprensión o al ridículo, para que el ejemplo admirable de los mártires los estimule y aliente, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que se dedican al servicio de los demás con gran riesgo de sus vidas, para que su generosidad venza nuestro egoísmo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que sufren injustamente vejaciones, injurias, humillaciones, torturas, para que acepten su dolor con fortaleza de ánimo, y sepan perdonar, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que mueren víctimas de las guerras, del terrorismo, para que su sangre derramada no sea inútil, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros, para que el testimonio de los mártires nos reconforte en las pruebas de cada día, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las intenciones, Monseñor Mario Moronta, y por todos los que nos escuchan, por Radio Natividad y las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, por las intenciones de los que participan del Santo Rosario, por la paz de Israel en Jerusalén, y por el bienestar y la protección de Radio Natividad, para que siga proclamando y anunciando la buena nueva al mundo entero, y por la conversión y santificación de Gustavo Becerra, por las intenciones de Laura Reyes y Luis Becerra, y por las intenciones de Marisela, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la salud y recuperación del Padre Pedro Osvaldo García, Silvia Roja, Margarita Peña, Coromoto Mendoza y todos los enfermos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros hermanos difuntos, por el Padre Steven, por Monseñor Raúl Méndez Moncada, por Fray Néstor Rivera, por Miguel Ángel Mendoza Soto, a dos años, por Francisco José Cuesta Rivero, a treinta años, por María Teresa Albán de Pinto, por Miguel Ignacio Pinto Viva, por Francisco José Carrasquero, Anunciación Orduz, Isabel Cristina y María Natividad, Sara Tibizay y Miguel Ángel, Elsa y Lucy Roja, Cruz Delia García de Blanco, Luis Emilio Blanco, Kenny Bayona, Nelson Molina, Ana Isabel Ramírez de Roa, en el octavo día del novenario, Guillermo Antonio Bermúdez, a dos años, 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 por Zayda y Eri, y por todas las almas del purgatorio, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Todo esto te lo pedimos a Jesús, tu Hijo amado, que vives y reina, por los siglos de los siglos. Amén. No sólo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó, y dijo un sí generoso, para aceptar su misión, como lo hizo María, que su mensaje escuchó, y dijo un sí generoso, para aceptar su misión, para aceptar su misión. Orar, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor recebe en tus santas manos el sacrificio para la valza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Padre Santo, los dones que te presentamos al venerar la pasión de los santos mártires y con senos que en medio de las adversidades de esta vida permanezcamos siempre fieles a ti y nos convirtamos en ofrenda agradable a tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo nuestro Señor. Porque la sangre de los gloriosos mártires, andrés y compañeros, derramada como la de Cristo, para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza al hombre débil y robustece para que sean testigos tuyos. Por eso como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Santo, 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 y la tierra de su gloria. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cali y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cali de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Hagan esto en conmemoración mía. 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 Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta, su auxiliar Juan Alberto Ayala y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, Padre Steven, Monseñor Raúl Méndez Moncada, Fray Néstor Rivera, Miguel Ángel Mendoza Soto, dos años, Francisco José Cuesta Rivero, 30 años, María Teresa Albán de Pinto, Miguel Ignacio Pinto Viva, Francisco José Carrasquero, Anunciación Orduz, Isabel Cristina y María Natividad, Sara Tibisay y Miguel Ángel, Elsa y Lucy Roja, Crudelia García de Blanco, Luis Emilio Blanco, Kenny Bayona, Nelson Molina, Ana Isabel Ramírez de Roa en el octavo día del novenario, Guillermo Antonio Bermúdez a 18 años en su segundo día del novenario, Saida y Eri y todas las almas del purgatorio, que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así como María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y conciernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reina, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Amén. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos, danos la paz Danos, danos la paz Hermanos, este es Cristo El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a esta cena Señor, no estoy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Custodie nuestras almas para la vida eterna Amén 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 Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digna de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho, tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Y hoy vengo, llena de alegría, a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digna, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho, tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Por mí. Alma de Cristo santificano, cuerpo de Cristo sálvano, sangre de Cristo embriagano, agua del costado de Cristo lávano. Pasión de Cristo, confórtano, obvio en Jesús, óyeno. Dentro de tu llaga, escóndenos, nos permita que nos separemos de ti. Del enemigo malo, defiéndanos, en la hora de la muerte, llámano. Y mándanos ir a ti, para con tus santos te alaben, por los siglos de los siglos. A nuestra Madre Santísima, por la salud, por la paz y la conversión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Concédele, señores, descanso eterno. Y mide para él a tu espíritu. Descansen en paz. Amén. Oremos. Después de haber sido alimentados con un mismo y único pan, en la conmemoración de los santos mártires, te pedimos humildemente, Señor, que nos mantengamos unidos en tu amor, y que con nuestra constancia en las pruebas, alcancemos finalmente la recompensa eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ante la bendición, recordemos que para el próximo sábado, 25, tendremos la olla solidaria en la parroquia del Buen Pastor de Puente Real. Aquellas personas que se deben colaborar con algunos de los, digamos, de los ingredientes para la sopa de la olla solidaria, pues se pueden acercar a la Casa Cural. Y nos estamos preparando para el próximo domingo, para la solemnidad de Cristo Rey del Universo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Amén. Al Señor de la Ingloria, pueden irse en paz. Debo gracias a Dios, Padre. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María vas. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radioactividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.